Quizás justamente es eso que Pogacar llegó a este tour casi seguro de que su juventud y su fuerza y su experiencia también en esta carrera le iban a dar la tercera victoria. Sin embargo, en la etapa número 11, Los Alpes, en ese puerto de Granón apareció el danés Vingegaard, un tour además que comenzó en Dinamarca y le arrebató ese mayo amarillo, esa camiseta amarilla y no la soltó hasta el final. Hay que decir que Pogacar siempre intentó quitársela, pero Vingegaard reaccionó siempre con la misma fuerza que el joven Pogacar. Puede ser porque los dos están muy por encima, quizás en condiciones físicas y en el profesionalismo, arriba de una bicicleta que los otros corredores. Así que eso le dio la victoria a Vingegaard y no hay que dejar de lado su equipo. Efectivamente el Jumbo Bismarck, yo estuve en la etapa pirineica, la última en Otakami, justamente ahí se vio como el belga Van Aert le ayudó desde el comienzo de la carrera y hasta el final. Cuando yo vio que era seguro que él iba a ganar, lo dejó. Lo mismo Kuss, el estadounidense, estuvo mucho mejor acompañado Vingegaard que lo que estuvo Pogacar y eso se notó también. Y lo que ahora la duda que queda justamente es si el belga Van Aert va a intentar alguna vez él mismo ganar para él el Tour de Francia, ya que ha sido un excelente compañero. Él decía ayer que en realidad lo que él hacía era un día, una cosa de una etapa, pero que todos los días estar allí al frente para él no sería posible. Se quitaba méritos de manera muy humilde.